Ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Mucho tiempo atrás me hiciste sentir Que nuestro amor era más Y de esa forma viví No sé nada más pienso De que te ríes Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, Señor